Calimed Wellness Spa es una práctica médica ubicada en la ciudad de David, en el sur de la Florida, que ofrece tratamientos médicos, quirúrgicos y cosméticos para pacientes de todas las edades con diversas condiciones de salud. Con 30 años en el campo de la medicina, el Dr. Carlos Pardo y su equipo ofrecen múltiples terapias, protocolos y combinaciones que están diseñadas para darle soporte nutritivo a todos los sistemas del cuerpo humano y en especial al sistema inmunológico. Una de estas terapias son las infusiones intravenosas, las cuales entregan dosis altas de micronutrientes y vitaminas que entran directamente a tu cuerpo, haciendo que sus beneficios se sientan casi de inmediato. Las infusiones nutricionales son un método alternativo para el manejo y tratamiento de un sinnúmero de condiciones médicas, como infecciones virales y bacterianas, fibromialgia, migraña, síndrome de colon irritable, fatiga, estrés, daño celular causado por radicales libres y metales pesados y cáncer. La vitamina C, complejo B, aminoácidos, glutatión, vitamina D, magnesio y zinc son entre otros algunos de los elementos que componen nuestros cócteles nutricionales. No hay duda que la manera más adecuada para que el cuerpo humano reciba los nutrientes sea mantener una alimentación balanceada y saludable, algo que no siempre es posible, debido a que llevamos un estilo de vida muy dinámico y tenemos muy poca oportunidad de cocinar nuestros propios alimentos. O tal vez porque nuestro organismo tenga problemas a nivel del sistema digestivo que impidan una adecuada absorción de alimentos y nutrientes. En Calimeda Wellness Spa estamos redefiniendo medicina. Estoy recibiendo el coctel de vitaminas para mejorar mis defensas muchísimo más rápido de lo que creí que iba a ser y muy fácil el proceso. Bueno, en el día de hoy lo que hemos hecho básicamente un proceso de infusión de vitaminas y nutrientes. Una manera que yo recomiendo a mis pacientes es prepararse para prevenir y en estos momentos una buena manera de hacerlo es mejorando el sistema de defensas del cuerpo. Es una manera natural de hacerlo y es recibiendo medicina de 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 medicina. Y en el día de hoy lo que tenemos que hacer es que tenemos que hacer es un coctel de energía de hoy, vitamina C con fleco B, hidroxocobalamina, glutatión, aminoácidos. Estos son nutrientes para que las células se puedan defender por sí mismas. Visita nuestra página web calimedwellness.com. Encuéntranos en las redes sociales como Calimed Wellness o llámanos hoy al 954-625-0587 para hacer una consulta.